Soy tu voz en el viento, vengo de un pueblo de cristalina espirte y rosa cerrada, vengo de un pueblo azul, de mojada cintura y mano dura, nací como se nace entre la sangre, crecí como se crece entre objetos y hombres, aprendí muchas cosas y he olvidado otras tantas de palabras, de nombres, me viene el canto, las lágrimas, el sueño y el amor, soy hombre, multiplicado esfuerzo, idea y voluntad que se realizan, canto rodado sobre la playa íngrima, soplo del racán en la ola salvaje, amarga espuma sobre la cresta erguida, apenas una gota perdida en el aguaje, retorno y viaje siempre entre orilla y orilla, un quintal de la sombra y acento trémulo que me busca y me llama, soy palabra y latido del pueblo amaneciéndose, soy tu voz en el viento.